Echame a mi la culpa de lo que quieras que sea culpable De tus males, de los míos o de todo lo que pase Y no duermas conmigo, no te conviene pirata No es bueno que en esta noche estés desnudito en mi cama Has transformado este amor en pena, maldito fuego que condena Déjame escapar de tu prisión Tu cariño y el mío van por distintos caminos Tu cariño y el mío siempre a la buena de Dios Tu cariño y el mío como un barco sin destino Tu cariño mirarla romperá mi corazón No encontrarás mis ojos en los de todas esas mujeres Y ya no podrás mirarlas porque mis ojos te pueden Ya me dejaste herida de muerte, hombre sin alma Y mi corazón partido, cocinaíto y en llamas Has transformado este amor en pena, maldito fuego que condena Déjame escapar de tu prisión Tu cariño y el mío van por distintos caminos Tu cariño y el mío siempre a la buena de Dios Tu cariño y el mío como un barco sin destino Tu cariño pirata romperá mi corazón Tu cariño y el mío como un barco sin destino Tu cariño pirata romperá mi corazón Tu cariño pirata romperá mi corazón Tu cariño pirata romperá mi corazón